Ayer hubo una pelea en Indomable, no sé si la vieron La hermana de Gastón Treseguay se agarró con... ¿cómo se llama? Cristela Marciota Ah, la maltrató, la trató de boludo, una cosa No, lo van a ver, si no lo viste lo vas a ver, yo me quedé... Yo estoy indignado, estoy indignado Indignado, indignado con lo que le hicieron a la pobre de Treseguay A la pobre de Cristela Ah ¿Pero vivo o...? Ah, te lo comiste vos, brudo Te lo comiste vos Y además desde punta derecha, ustedes vieron, Carlos Perciabal le tuvo un quilombo con un espectador No sé qué pasó, lo acusaron de agredirlo Bueno, va a hablar, ahí lo estás viendo, va a hablar de la Laguna del Sauce Va a hablar Carlos Perciabal ¿No te comiste nada más? ¿A toda hora? Bueno, correte, eh Sí, quiero decir... Bueno, solucionó Bianchi, además del... Además del Chino Tapia, que lo tenemos acá Me acaba de confirmar el Chino Tapia Que vuelve también Graciani, el murciélago de Graciani Juegan junto, eh Muy bien muchachos Vamos a recibir a los chicos que están con unas ganas de salir a la cancha hoy Después se me acuerdan lo de la modelo y el empresario Que ponen un tercero siempre como pantalla No voy a dar el nombre de Dolores, pero después voy a hablar Bueno, señoras y señores, con ustedes ¡Las cosas nostros del espectáculo! ¡Las fotos de tapa! ¡Las fotos de tapa! Yo cuento la verdad, ¿no está bien peinado? Marco no peina bien, ¿qué crees que haga? Bueno, eh... Se dieron los estrellas del mar Ganó Jairo la de oro, eh Ajá Muy bien Jairo Muy bien Marito Yo esperaba un actor, una actriz Jairo Yo también esperaba un actor, una actriz Pero está bien, ganó Jairo y en buena hora Y saludos y felicidades Y a Dios que le va el avión, ¿eh? ¿Está bien eso? Así me acordé lo de la modelo, boludo ¿Qué modelo? La tipa sale con un empresario Sí, yo la vi Yo la vi Sale con un empresario Claro, lo que pasa es el empresario pasado Es raro Pequeño detalle Y ella supuestamente dice que está de novia ¿Con quién? Supuestamente Supuestamente Con un tipo que tiene nombre de calle Acá, en el office Por redondo No te pará, pará Pará y te cuento lo importante El empresario, todo lo que se... Mirá, todo lo que está parado lo pinta Y todo lo que se mueve se lo... ¿Eh? Todo Y le gusta Ella por ahí... Es ganador No es muy lindo, o sea De cara vos la ves La primera impresión no es linda No Pero la verdad Tiene un lomo espectacular La segunda impresión Pero tiene unos dolores, ¿no? No, sí, tiene dolores de articulación y todo No, pero lo que te digo Van a los shoppings Por ahí van a ponerle a uno Voy a suponer, ojo Al Bullrich Por el cualquiera Exacto Y van a tomar algo por decir algo Si tiene lo que está delante No, ¿cómo se van a decir? Si prende y tol Si prende y tol Van a tomar, y va El empresario por un lado Por el tipo y lleva una amiga Sí Y todo en la pantalla ¿Por qué? Si se llega a enterar la germa Claro O sea, vos tiraste ese lugar Así como decir Van a comer a las cuartetas Cualquier cosa No, a las cuartetas no van O sea, que al empresario Le va a tener un dolor de cabeza terrible Por eso, para Vení, vení, vení Vení, que quiero avisarle No se enteró A vos, empresario A vos, modelo Está todo bien Vos sabés que acá Te cuidamos Te cuidamos Vos, amigo Lo que te digo Si lo sé yo Lo saben varios Tienes la manzana rodeada Elegí yo que vos Me saco este dolor de encima Ok Andá, 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 tranquilo ¿Vale a contarlo? Yo espero que ella no vuelva a la televisión Ahora, tanto Bueno, contame Que fue el cónimo Que no me acuerdo Que estaba ahí Haciendo la obra Y le gritó uno Desde la platea ¿Qué le dijo? Señor, que no está la obra ¿Qué le gritó? No, que me guste la obra Si era bien ahora mismo ¿Qué? Eso le dijo Sí, y él se recalentó Y se armó la podrida Y se agarraron a las piñas A ver, vamos a ver A Carlos Perciavales Desde la Laguna del Saúl Un lugar Fue el primero, digamos El colonizador El pionero Exactamente El pionero de esa zona Como Lucho Como Lucho Claro, es un uruguayo El pionero El pionero El pionero El pionero Bueno, vamos a ver entonces A Carlos Perciavales Desde Punta del Este Hablando sobre este feo incidente Que ha tenido con un peatón Intrusos en este lugar En el paraíso de Carlos Perciavales Estamos viendo Mirá lo que es la vista De la Laguna del Sauce Realmente increíble